¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Y la forma de estas construcciones y los sucesivos pasos que hay para producir estos fractales. Yo os lo voy pasando en imágenes, en vuestras casas lo podéis leer o ver más detenidamente con cuestiones matemáticas además. Y después de ver también cómo está hecha la naturaleza en estos modos, vamos a ver aún más cosas. Aquí vais viendo distintas imágenes. Ahora vamos a ver precisamente esos vórtices en los sentidos. Antes hemos hablado en la naturaleza, ahora en los sentidos de nuestro propio cuerpo humano. Y aquí tenéis todo un escrito muy bien redactado, muy ameno, además hecho de una forma que pasa graciosamente, y que nos habla de las ondas cerebrales. Y estas ondas cerebrales, que aquí nos cuentan cómo funcionan las frecuencias, velocidades, etcétera, nos habla que hay de distintos tipos y cómo nos afectan todos estos tipos de ondas. Hay desde las ondas delta, las ondas zeta, las ondas alfa, las ondas beta, y nos va hablando de cómo unas sirven para una cosa y otras para otra, y que además algunas de ellas se producen durante el sueño, en distintas etapas de él. Entonces esto, lo que nos va mostrando, es que la actividad cerebral puede ser condicionada también por el distinto tipo de ondas que reciban nuestros cerebros. No solo que emitan, sino que también puedan llegar a recibir. Y esto automáticamente, ya seguro que os empieza a llevar a las conclusiones de que puede haber alguna forma de manipularnos también, ¿verdad? Aquí tenéis otro artículo, superaprendizaje 60.000, ya veis. En los años 60, diversos fisiólogos soviéticos mencionaron que apenas sí utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, y sin embargo podemos aprender a utilizar las reservas de la mente. Un científico búlgaro, Georgi Lozanoff, descubrió una serie de técnicas que permiten utilizar al mismo tiempo el cuerpo y la mente al máximo nivel de eficacia, hasta el punto de desarrollar literalmente una mayor rapidez y facilidad en el aprendizaje. Este sistema de aprendizaje recibe el nombre de sugestopedia. La sugestopedia es una serie de técnicas que ayudan a llegar a esas reservas de la mente y el cuerpo. La sugestopedia pretende poner en funcionamiento las facultades del cuerpo, las del hemisferio izquierdo y las del derecho de forma conjunta, como un todo organizado para que el individuo pueda hacer mucho mejor todo aquello que se proponga. La sugestología tiene sus raíces más profundas en el sistema Raja Yoga, y es en esencia la aplicación de los estados alterados de conciencia al aprendizaje. ¿Os dais cuenta una vez más ya cómo Satanás pone su mano conociendo cómo funcionamos? A través de sistemas como este del Raja Yoga, la aplicación de los estados alterados de conciencia al aprendizaje pueden ser aplicados. Yoga, alteraciones de la conciencia. Es cuando el diablo sabe cómo entrar. Y aún hay personas que dicen, si hacer esto no tiene nada de malo, qué inocentes. Y lo peor es cuando son creyentes. Las investigaciones cerebrales realizadas por el Dr. Wilder Penfield del Instituto Neurológico de Montreal respaldan esta idea. Muestran que tenemos en efecto una especie de grabadora natural incorporada en la cabeza. El Dr. Penfield elaboró la hipótesis de que toda experiencia, vista, sonido, olor y sabor, se graba como un modelo concreto en el cerebro y que este modelo sigue allí después de olvidar conscientemente la experiencia. Recordemos que el cerebro, vimos su forma y que también estaba implicado básicamente como el punto central por el cual la energía de Dios nos podía entrar, esa sintonía con Dios, o podía ser precisamente la de Satanás. Por el mismo punto. El Dr. Lozanoff está de acuerdo con Penfield en que conservamos todos los datos que los sentidos nos aportan, visión, sonido, olor y sabor, pero va aún más lejos. Él cree que estamos, además, acumulando constantemente información que percibimos de un modo intuitivo y telepático. Ya empezamos. Telepático. Muchos occidentales se preguntaban desconcertados, al oír hablar del método de la supermemoria, cómo podía ser tal cosa. Método intuitivo y telepático. Hemos visto, en el tema de extraterrestres, cómo había, y hablaban ellos, las personas que estaban moviéndose en este tema, sobre telepatía. La telepatía como un modo de transmisión de energía de un pensamiento de un cerebro a otro, sin necesidad de palabras. Pues bien, esta misma idea, estos mismos conceptos aparecen con este sistema. Esto es realmente peligroso, porque estos poderes, el ser humano no los tiene, por más que quieren hacernos creer que realmente son nuestros. Quien hace estas cosas, no se está dando cuenta de que está dándole su mente a alguien, porque nuestra mente, o está dada a Dios, o está dada a Satanás. No hay intermedio. Pero ya iremos viendo más cosas al respecto. Estados de relajamiento, ya sabéis que es típico de las cuestiones orientales, sobre todo, y que cada vez entran más aquí. Y mirad qué nos dice sobre el ritmo sincronizado. Los principios de la yoga dicen que el ritmo sitúa a todo el sistema, incluido el cerebro, mirad siempre lo del cerebro como base, bajo un control perfecto y en perfecta armonía, y se logran así las condiciones más perfectas para desplegar facultades latentes. O sea, aumenta nuestro potencial, que estaban allí, pues, medio dormiditos. El doctor Lozanoff estudió el ritmo y su relación con el aprendizaje. Si el material didáctico se transmitía en intervalos rápidos de un segundo, las personas aprendían solo un 20% más o menos de él. Mirad que no están diciendo tonterías, están basados en estudios profundos, ¿eh? Con intervalos de 5 segundos retenían un 30% aproximadamente. Con un intervalo de 10 segundos entre cada fragmento, el volumen de material memorizado llegaba ya al 40%. Un ritmo continuo y monótono de unos 10 segundos activa la capacidad mental de recordar. Pero entonces surgió otro obstáculo. La monotonía de la recepción rítmica distraía a la persona. La repetición ayudaba a la memoria, pero la obstaculizaba al mismo tiempo. Mirad hasta qué punto nuestra mente está siendo estudiada. Y mirad hasta qué punto hay una entidad que son los jesuitas, que son los que mejor han trabajado en las mentes de las personas para conocer su funcionamiento. Ya recordáis que la persona que os dije que contacté con él, que había sido llamado a ser o a ser instruido para ser una de las tres personas que llevaran el sistema económico del nuevo orden mundial, estaba siendo estudiado por los jesuitas, él estudiaba con los jesuitas, me dijo cómo lo programaban a él. Y creo recordar que ya os lo conté, no recuerdo en qué lugar, pero bueno, por si acaso, vuelvo a decirlo. A mí me falló la memoria. Bien, pues, él me dijo que lo hacían sentar delante de un ordenador y le dijeron, tú mira atentamente la pantalla. Lo dejaron solo en esa habitación y en la pantalla, él no tenía que sacar la vista para nada de esa pantalla, debía mirarla fijamente y empezaron a salir unas letras a una velocidad que él no leía absolutamente nada, pero eran con una frecuencia en concreto. Cuando terminó eso, entraron en la habitación y le dijeron, ya está. Le dijo, ya está, ¿el qué es? No me he enterado de nada. No, no, ya está. ¿Y qué pasa? Que después le empiezan a hacer preguntas. Y cuando le empiezan a preguntar cosas, automáticamente le aparece en su mente una respuesta. Y él sabía la respuesta. Así comprobaban si realmente había percibido todo, todo lo que por allí había pasado en una cierta frecuencia en la pantalla y que él había captado sin darse cuenta. Pues así trabajan también ellos. Esta persona ahora está teniendo muchísimos problemas y hace bastante tiempo que no sé nada de esta persona, pero por allí donde iba le hicieron la vida imposible para que no consiguiera trabajo y era un cerebro impresionante de persona. Bien, le amenazaron, le dijeron que si él seguía en la dinámica de no querer participar con ellos, que le harían la vida imposible, que no conseguiría trabajo en ningún lugar. Primero le dijeron firma la cantidad que quieras de dinero que se la iban a dar, él no quiso, se hizo adventista y bueno, cuando no quiso pasar por el aro la vida se la hicieron totalmente imposible a su familia. Y esta persona, pues cuando yo lo vi, ya no tenía trabajo yendo de un país a otro porque cada vez que le iban a dar trabajo, curiosamente alguien recibía una llamada y se acabó todo. Ya no se lo daban. Y eso parece ciencia ficción, sacado de una novela. Pues eso son realidades. Y puedo deciros que esta persona no mentía porque me comentó que él había visto ciertas cosas que yo he visto y que sé que pocas personas han visto, con la cual cosa sé que no me mentía. Por tanto, bien, estas formas de programación mental, hay gente que se las conoce muy bien. Más adelante, quizás hoy mismo, hablaremos sobre los jesuitas y su conexión con todo este mundito que estáis viendo ahora. Ya sabéis que también hablan sobre la importancia de la respiración porque es fundamental para el ritmo y mirad ahora qué nos pone aquí. estados alertados de conciencia provocados por la música. La importancia de la música. No es sólo el ritmo respiratorio lo que puede alterar los estados de conciencia. Se ha descubierto también que música y sonido pueden alterar la actividad de las ondas cerebrales. O sea, no sólo nos alteran nuestros latidos de corazón, sino además nuestras ondas cerebrales. El efecto general de la música en el superaprendizaje es el de un masaje sónico al eliminar la tensión del trabajo mental intenso. La música ayuda a centrar la atención hacia adentro en vez de hacia afuera. Mirad, ¿eh? ¿La música de dónde te viene? ¿De dentro de tu organismo? No, te viene del exterior. Recordad esto. Es una, digamos, energía que te viene de fuera hacia adentro. Luego veréis por qué os digo esto. La música que se usa en el superaprendizaje es un elemento muy importante. Si no tiene el ritmo preciso, los estados alterados de conciencia deseados no se producirán y los resultados son pobres. O sea, que se altera expresamente nuestra conciencia a través de cierto tipo de música. No es una elección personal y no tiene nada que ver con gustos musicales personales. Es una música específica para un objetivo específico. En superaprendizaje existen tres tipos de selecciones de música. Música para el superaprendizaje, música para el aprendizaje activo, música para revitalizar el cerebro. Y yo me pregunto, ¿y la música que están oyendo la gente en las discotecas y a un volumen brutal está sirviendo para que las mentes de las personas funcionen a la perfección? Las personas que en el gimnasio quieren una música súper machacona, súper subida además, están sintonizándose con algo bueno? La música barroca logra estados y condiciones propicios para el aprendizaje, pues tiene un ritmo de 60 golpes que equivale a los latidos del corazón cuando estamos tranquilos y reposados. Mirad como este conocimiento ya lo tenía la iglesia católica hace tantísimos años atrás. Sabían que a través de la música podían llegar a tocar tu mente. por eso sincroniza su ritmo al de nuestros latidos de forma inmediata y el cerebro al registrarla manda una señal al cuerpo para mantenerlo tranquilo y alerta. Las elecciones para el aprendizaje activo poseen una vibración más corta que la música barroca. La agilidad en las notas y el aumento en el ritmo provocan en la persona un estado de alerta constante manteniendo en condiciones de lograr un aprendizaje más activo. Esto es más interacción mente-cuerpo. Ya veis siempre la interacción mente-cuerpo. En cuanto a la música para revitalizar el cerebro proporciona nueva energía y lo dispone para cualquier aprendizaje. Le sugerimos utilizar este tipo de música cuando se realizan las dinámicas para grupos dicen estos aquí. Tienen músicas especiales para conseguir ciertas cosas. Proporciona dice nueva energía. Mirad si es importante la música en nuestras vidas los cantos en nuestras vidas serán músicas en consonancia con algo que nos va a entrar como energía divina o va a ser como energía satánica porque no hay más. Y hablemos ahora precisamente de los órganos sensoriales nunca mejor expresado órganos sensoriales ya vimos imágenes al respecto hoy vamos a extraer algunos detalles interesantes conociendo ya las formas en las que se mueve la energía y en la cual nuestros sentidos trabajan y sea Dios o Satanás pueden actuar a través de ellos la visión la visión es la capacidad de distinguir los objetos y su entorno el órgano de la visión es el ojo que capta las vibraciones de la luz vibraciones mirad que ya están hablando de vibraciones esto es interesante porque veréis que la gente que se mueve en el mundo esotérico habla mucho de vibraciones y como estas vibraciones en general cósmicas o de la naturaleza o de cualquier otro lugar cercano a nosotros o lejano puede provocar en nosotros ciertas alteraciones hablando del ojo dice que se desplaza en forma de onda esta vibración y que vibra en contacto con los distintos cuerpos transmitiéndolas al cerebro mirad una vez más los sentidos sean los que sean a donde van conectados al cerebro globo ocular un globo ocular que es una forma cuadrada es un globo es una forma redonda ¿verdad? hemos dicho antes el asunto energético ¿verdad? estos impulsos se transmiten a lo largo del nervio óptico ¿hasta dónde? hasta el cerebro el cerebro es la clave por la cual nosotros podemos ir hacia un lado o hacia el otro todos los sentidos van directos a nuestro cerebro este posee en el centro una abertura redonda hablando del ojo la pupila que ensancha o disminuye su diámetro según la cantidad de luz que recibe ¿cómo es la pupila? ¿es rectangular la pupila? no es redonda antes habéis visto en el vídeo esas formas de energía también ¿no? redonda aquí tenéis las ilustraciones son evidentes ¿no? y ahora después de ver esto que es clarísimo vayamos a ver también aquí bueno enfermedades que pueden haber del ojo claro cada vez que un órgano nuestro de los sentidos queda afectado automáticamente perdemos el que capacidad de conexión con algo si perdemos capacidad de conexión con algo estamos más limitados por tanto cuanto mejor estemos más capacidades limpias tendremos y mejor percibiremos lo que se nos quiere decir como mensajes de un modo u otro aquí tenéis distintos dibujos que nos van demostrando siempre lo de la redondez pero mirad esta carta del juego Illuminati New World Order AIM TV ya sabéis que hay un famoso canal de televisión que ya se coge también desde hace unos años en España donde se hacen continuamente muchas tonterías muchas pero además mucha música de videoclip y mirad como en este juego de cartas se reflejaba algo ya de todo lo que hemos venido mostrando hasta ahora si os dais cuenta una boca que empieza a emitir sonido por tanto nos está hablando de músicas canciones etcétera y veis aquí a dos muchachos que están con qué cara mirando el televisor embobados ¿verdad? la televisión ya veis que tiene el signo del triángulo Illuminati famoso también aquí en el lateral de la televisión aparece un trozo de este signo este signo que en otras cartas también veréis no en todas sino en algunas nos habla también tiene una equivalencia con las puertas dimensionales y esto es algo que pudimos encontrar gracias a algún vídeo documental entre comillas que nos hablaba del funcionamiento de puertas dimensionales si no no nos hubiésemos enterado qué nos estaban diciendo con ese símbolo quizás también tiene otras aplicaciones pero esa es una de ellas y es curioso que aparece precisamente aquí ¿qué emite el televisor hacia ellos? ¿os dais cuenta que es una espiral hipnótica? el diablo sabe que a través de las espirales a través de los mensajes etcétera etcétera van a parar a quien esa energía que sale desde un lugar externo a nosotros en forma de espiral o redonda ¿qué hace? entra dentro de nosotros en este caso ¿a través de qué? de la vista evidentemente porque hay videoclips hay imágenes que normalmente no son precisamente un alarde de moralidad ni muchas cosas buenas y te entra a través de las pupilas esa redondez y te pasa por el glóbulo ocular esa redondez etcétera etcétera pero ¿y el sonido? ¿y el sonido? ya lo vimos en conferencia anterior lo vamos a volver a ver también aquí lo tenéis la famosa forma de la oreja con esa forma tan concreta típica de la oreja espiral también el sonido es un fenómeno vibratorio mirad una vez más nos hablan de las vibraciones el oído medio se separa del interno mediante una membrana constituida por una capa ósea muy delgada que tiene dos orificios estos orificios son la ventana oval y la ventana redonda ¿os dais cuenta de las formas? una vez más laberinto del oído interno estuvimos hablando sobre los laberintos también y con la misma significancia el oído interno constituye la parte más importante de la audición está formado por el laberinto y el caracol laberinto y caracol caracol ¿qué forma tiene? la misma que hemos venido mostrando ¿no? de espiral un tubo en forma de espiral conecta el órgano de corte con el cerebro una vez más los sentidos van al cerebro al llegar al cerebro los impulsos son interpretados y decodificados de acuerdo con vibraciones sonoras aquí tenéis las distintas partes principales de un oído con la forma que ya sabéis y mirad conocéis esta otra forma ¿verdad? esto está dentro de nuestros oídos aquí nosotros recibimos esos mensajes sonoros de espiral a espiral de fuerza externa que recibe de dentro a través de un espiral distintas formas el tímpano membrana muy delgada y semitransparente del oído medio de forma circular una vez más cóclea cavidad del laberinto óseo del oído interno relacionada con otras estructuras del oído que son el vestíbulo y los canales o conductos ¿de qué tipo? semicirculares estos que veis aquí y hablemos ahora sobre el olfato el olfato es el sentido por el cual se perciben los olores una mucosa amarilla ubicada en la parte superior de la nariz y rica en terminaciones nerviosas provenientes del nervio olfativo es la encargada de recoger las impresiones y transmitirlas ¿dónde? una vez más al cerebro a la vez una mucosa rojiza extremadamente vascularizada calienta el aire que respiramos ambas mucosas conforman la membrana pituitaria que tapiza las paredes de las fosas nasales en la nariz se dan las condiciones adecuadas para la percepción de olores son nuestros sentidos este el olor en este caso su interior contiene tres pliegues tres pliegues que aumentan la superficie sensorial y los nervios olfatorios que transmiten la información al cerebro vamos a ver precisamente esa mucosidad una vez más con esa forma laberíntica y hablemos del gusto en torno a los botones gustativo existen ramificaciones de los nervios glosofaringio y lingual transmite los estímulos que así llegan a la médula y la médula donde va conectada al pie al cerebro ¿no? una vez más todo lleva a nuestra puerta principal que es el cerebro antes de llegar a esa puerta pasa por las otras aquí tenéis el funcionamiento de todo esto y además las ciertas formas que ya veis aquí en esta parte de arriba el poro del gusto célula gustativa neurona del gusto y esas formas redondeadas una vez más como al igual de la boca ¿y qué pasa con el gusto? el gusto es algo que nosotros comemos ¿verdad? y notamos un sabor ¿dónde va a parar? a esta parte de nuestro cuerpo donde hay los intestinos que ya veis que forma tienen una vez más ¿qué decía la Biblia al respecto? cuyo Dios es el vientre ¿recordáis? lo que ingerimos puede ser tan apetitoso tan bueno que nos haga perder porque tenemos los gustos tan llevados al traste porque no hemos comido sanamente como los tenemos alterados ingerimos cosas que no nos convienen y que además suelen gustar mucho suelen ser más picantes más fuertes etcétera y todo esto hace que nosotros nos podamos llegar a perder incluso por la nutrición ya estuvimos hablando de ello en anteriores conferencias ¿verdad? pues bien ya veis una vez más que las formas no son casuales Dios sabe el por qué ha hecho las cosas el tacto la superficie de la piel llamada epidermis contiene muchas terminaciones nerviosas por todo el cuerpo por todo el cuerpo no solo en una parte que transmiten sensaciones al otra vez cerebro y nos indican el tipo de cosas que estamos tocando y eso no solo está en los dedos que ya vimos que en los dedos ¿qué forma tienen las huellas digitales? una vez más espirales el tacto es el sentido que nos mantiene en constante relación con el entorno puesto que mientras la vista depende de los ojos el oído de los órganos auditivos el olfato de la nariz y el gusto de la lengua el tacto en cambio se extiende por la piel cubriendo todo nuestro ser o sea que tatuémonos bien de arriba abajo que así el tacto lo tendremos fatal ¿entendéis? mediante el sentido del tacto podemos percibir algunas características físicas de los objetos o ambiente que nos rodea como la consistencia la textura la forma y contorno el tamaño el peso la humedad y la presión que ejerce un objeto sobre tu piel si nosotros taponamos además nuestros poros de los cuales luego veremos ¿qué va a suceder? nuestra sudoración no será buena por tanto quedamos infectados más con las cosas que no segregamos al exterior no nos limpiamos por tanto ¿qué va a pasar con nosotros? más fácil que tengamos enfermedades y como consecuencia si hay enfermedad más difícil será nuestra comunicación con Dios pero esto saldrá beneficiado como siempre conclusión de todo esto el cuerpo cuenta con una complicada estructura de receptores sensoriales ¿os dais cuenta? receptores de unas sensaciones que lo mantienen conectado con el exterior y le brindan información sobre el ambiente que lo rodea por tanto es algo que nos viene siempre del exterior la información recogida por los receptores sensoriales es remitida al cerebro donde distintas áreas la procesan y de ser necesario imparten la indicación de actuar en consecuencia los estímulos que llegan del medio son muy variados pero los órganos sensoriales son específicos y sólo actúan si el estímulo alcanza cierto nivel de intensidad y duración el órgano sensorial más extenso es la piel posee los receptores del tacto la temperatura el dolor y la presión los demás sentidos se agrupan en el rostro el ojo es el órgano de la visión y percibe la luz en intensidad y color el oído capta el sonido y a la vez controla el equilibrio en la nariz se encuentra el sentido del olfato y en la lengua el del gusto y aquí tenéis la piel el mayor órgano del cuerpo humano o animal aquí tenéis en la derecha un acercamiento a piel humana caucásica ya veis como está diseñada pero abajo veis mejor los dibujos de como está compuesto siempre con estas formas redondeadas el poro que ya sabéis que es de esa forma redondeada y con una cabeza que va hacia abajo como un como diríamos como si fuese un torbellino por decirlo de algún modo que se va cerrando haciendo más estrecho hacia abajo el poro es un diminuto orificio en la epidermis de la piel de los que cada persona tiene aproximadamente dos millones que cumple varias funciones si bien la más importante es eliminar la transpiración una vez más las mismas formas y aquí lo tenéis aumentado poros y aquí lo tenéis Gracias.